No champaña, todas las mujeres pueden estar tarde o temprano, se dañan Baby, tú te toca pensando en mí siempre que tú te bañas Manolera, te desmalas Bebecita, yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala